en esta receta te voy a enseñar a hacer un rico costillar a las chimichurri necesitas perejil ajo vinagre aceite ají de color estos ingredientes son para el chimichurri tradicional sal pimienta y orégano esos son los ingredientes para el chimichurri ya en la receta tradicional de chimichurri que puedes aplicarlo a tus carnes en tus asados ya pero yo voy a hacer un costillero en esta ocasión y para el costilla necesito obviamente costillar y voy a usarlo con cebolla y cebollín el chimichurri lo vamos a hacer para acompañar este rico costillar lo primero que vamos a hacer siempre para la bandeja para el costillar yo acá piqué cebolla y cebollín y hice una camita de cebolla con cebollín y encima yo le voy a colocar lo que es el costillar ya ahí está ahí costillar que vienen con salsa de ají igual te sirve agregarle encima el chimichurri después ahí yo dejé mientras lo que es el costillar hice una camita de cebolla y cebollín y ponemos la bloque el costillar y para el chimichurri que lo voy a hacer necesitas ajo yo usé aproximadamente cinco ajos lo picas bien 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 picado bien molido ya son 545 dientes de ajo hay una maquinita incluso que te ayudan a picar mejor el ajo pero la idea es que esté lo más picadito posible lo agregamos en un frasco de vidrio con tapa el chimichurri tú lo puedes guardar y te puede durar dos semanas en el refrigerador perfectamente dos semanas puedes tener el chimichurri la salsa chimichurri en el refrigerador agregamos en ajo limpio obviamente nuestro ajo picado para la salsa vamos a picar lo que es el perejil mucho perejil bien bien picado también perejil fresco lo agregamos también al frasco junto con el ajo que habíamos agregado anteriormente yo voy a ser más o menos alta salsa chimichurri esta salsa te sirve tanto para tus carnes para los pollos el carnes de cerdo hay gente que lo unta con el pancito la ensalada lo que tú quieras ya pero casi siempre la salsa chimichurri la agregan para los asados o las carnes al horno ya ahora vienen fiestas de fin de año puedes probar hacer esta salsa chimichurri para hacer una comida rica de fin de año le vamos a agregar media cucharadita de pimienta ají color vamos a agregar aquí ají color una cucharadita pequeña de ají color este un poquito de pimienta como media cucharadita de pimienta un poco menos ají color vamos a agregar orégano yo le voy a agregar unas tres o cuatro cucharadas de orégano puede agregar porque el orégano es bastante queda bastante rico vamos a agregar un poquito de sal aceite no tiene que ser aceite de oliva sino que el aceite tradicional el aceite maravilla tradicional que tú estás siempre ya el de oliva no lo recomiendo ya o si no te puede quedar demasiado fuerte el sabor con la oliva mezclamos bien la idea es en una pasta con esto revuelve mezclas bien algún aceite lo revuelve bien y vamos a agregar el toque que es del vinagre ya vinagre blanco de preferencia ojalá sea el vinagre manzana agregamos vinagre que se le da el sabor fresco también a esta salsa de chimichurri y estaría prácticamente lista lo mezclamos bien y obviamente antes de colocar este rico costillar al horno le vamos a agregar la salsa de chimichurri hay gente que comer las papas doradas con chimichurri ya súper rico también acá mira ves vamos a agregar chimichurri a medida que tú haces también el asado le va agregando esta salsa le da un sabor realmente exquisito a la carne es rico fácil de hacer económico y lo puedes hacer ahora en las fiestas de fin de año que uno hace mucha carne mucha cena de navidad te queda realmente espectacular dejamos el costillar el costillar se deja aproximadamente una hora y estaría listo unos 60 minutos yo lo acompañé con un poco de arroz con tomate incluso le eché un poquito y puedes ver salsita verde de chimichurri queda realmente sumamente rico que hace que la carne esté más jugosita más rica más sabrosa el perejil un olor muy rico es fácil la receta hágala y además puedes guardarla en un frasquito y te dura dos semanas en el refrigerador aproximadamente espero que te guste esta receta dale like al canal y suscríbete comenta comparte con sus amigos y dejo mi instagram para que usted me siga por instagram y yo también a usted lo sigo